Ok, vamos para allá, vamos para allá Me voy a llevar esto, me voy a llevar esto y estoy más listo que nada ¿Así de fácil? ¡Sí! ¿A quién le hacemos caso? Voy por los materiales rápidamente Y ahorita me reúno con el equipo que por lo que veo van a tomar altura Así que rápidamente voy por los materiales De hecho ellos también tomaron altura No tan rápido, gordito sensual Buena Me curo y me voy, me curo y me voy ¡Ah, la bestia! Me reincorporo a la batalla, recargo Ok, subo Buena Buenísima equipo A la bestia Ok, vamos a mejorar esto Me llevo la escopetinha esta, la Shotgun Mozambique Que es gratis entonces Hay que aprovechar Hay que aprovechar las oportunidades que nos da la vida Tienes razón lo que dice Y yo creo que voy a ir otra vez por los materiales Igual que antes Si viene este Octane Le descargo toda la Ok Me llevo esto Ok Hay uno por aquí abajo Hay uno por aquí abajito Ok, fuera No sé si le di yo el último puñetazo Pero De locos Nos llevamos otra victoria Aquí en este Modito de juego Excelente No mucho No mucho Ok, vamos para allá Bueno, creo que ya no voy a ir por materiales Creo que ya tenemos bastantes Y Si ganamos esta ronda Entonces no nos van a hacer falta Voy a ir directamente aquí con el equipo De hecho, creo que ellos otra vez Sí Se fueron para allá Ok Ah, se me olvidó comprarla a Mozambique No puede ser Se me olvidó comprarla a Mozambique Voy por este lado yo Vamos a subirnos Y vamos para allá Aquí arribita Y ellos deberían de estar viniendo por aquí La pregunta es de dónde ¿De dónde van a salir? Ok, voy con Navigar Ok, ese es el team Uy, ahí una buena granadita Hubiera estado de lujo Ahí una buena granadita Hubiera estado de lujo Ok Unos disparitos Y que se llevan Uh, la bestia, bruda Uh, la bestia Me curo y voy Me curo y voy Ok, buena Creo que se subió hacia arriba No Broga Y se emociona solo por una Se emociona solamente por una kill No cabe duda que es un estúpido No hombre Ese Gibraltar no sabe qué hizo No sabe lo que acaba de hacer Ese Gibraltar No sabe lo que acaba de hacer Ok Voy para acá arriba Ah, ok La zona está acá Vamos para acá Ahora sí compré la Mozambique Que la Mozambique Pistolita Pero está súper chetada La verdad La Mozambique está súper chetada Unos disparitos que se llevan Ok 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 Uy, ese se quedó en nada Ok, hasta cree que se va a escapar Uy, lo bestia Tremenda paliza negra Con esa kill A la bestia Buenísima victoria que nos llevamos Gente Con la concentración al máximo A la bestia Buena victoria, buena victoria Creo que nos llevamos buenas kills Y de todo, excelente Excelente gente Eso merece un buen like Eso merece un buen like Con 6 kills que nos vamos Ok, vamos para allá Voy por los materiales rápidamente Antes de que lleguen Equipos contrarios Y también me gustaría ir por lo que está en el centro Le robo las cosas y me voy Bien Uno menos Buena Así de fácil No traduce código morsel Esta cosa Ok, vamos a ver si nos podemos llevar otra victoria Voy rápidamente por estos materiales Y si puedo también voy a ir por los Agarra eso Ok, ya llegaron hacia allá Le robo los materiales Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy un pinche loco No cabrón No cabrón De la que se salvó De la que se salvó Es en serio No se la cree No se cree de la que se acaba de salvar Buena Excelente Buenísima De locos Estas partidas ¿Quién quiere churros, gente? ¿Quién quiere churros? ¿Churros azucarados? ¿Quién quiere unos buenos churros? Y les volvió a robar los materiales Eso debe ser malo Me hace muy feliz Buenísima Buenísima Voy a ir a por ti, Marcos Ok, vamos por este Pathfinder Y creo que ya Estaríamos ganando Excelente Son expertos ¡Expertos, Bob! De locos Bien Nos estamos llevando Bastantes, bastantes victorias En el streamcillo Del día de hoy Es mi día de suerte Un centavo Por el día de hoy главa lesión de França Así es que estoy llenando cidade car注하게